En ese momento estoy bajando a Wreck Beach. Vine a grabar a unos chicos que conocí en Instagram. Los van a ver en un video que voy a grabar para ellos. Y esta es una larga subida, muy larga. Creo que no todos los días son días que hay que planear cosas y hoy no es un día de ellos, definitivamente. Ahí les va. ¡Gracias! Audio Jungle Bueno, eso fue Wreck Beach con Scott y Vanessa. ¡Oh! ¡Qué buen, buen video! Me encantó. Y bueno, ahorita ya estoy de vuelta a Vancouver y estoy justamente al lado del Science World y me dijeron de una tienda de música que está muy cerca de aquí. De hecho, muy cerca. Está justo aquí. Vamos a entrar a ver de qué se trata. ¡Oh, Dios mío! No puedo creer que esto sea real. No puedo creer que esto sea real. ¡Oh, Dios mío! Es el sueño total de los músicos. No puedo creerlo en lo absoluto. No puedo con esto. Vamos por un video. No puedo creerlo realmente. Acabo de encontrar una de las guitarras que tanto quería desde hace muchísimo tiempo que es una Arctop de Epiphone y es una guitarra como tipo de 1940, pero en realidad no es de 1940, pero en teoría antes de comprarla esta está como en 700 dólares. Quería comprar una que está... Más bien quería ver una mañana en un lugar que se llama Flea Market. Ahí tienen una guitarra de esas realmente de 1940 y pues habrá que ver cómo funciona y ver si realmente vale la pena comprar esta por 700 o la de allá por 350. De ahí en fuera, eso es todo. Creo que es una gran tienda. Muy... No puedo creerlo. ¡Vancouver! ¡Vancouver! Lo tienes todo. ¡Sí! La verdad es que nunca, nunca en mi vida había visto una tienda como esta. En México no hay, creo que México no es mercado para guitarras tan caras. La verdad es que sí había guitarras de hasta 5 mil dólares y la verdad es que sí, inclusive aquí es bastante caro, 5 mil dólares. Sí es dos meses de trabajo tal vez, pero bueno, finalmente ya estamos aquí afuera. Está lloviendo, no sé si llevar esta cámara y arruinarlo todo por completo. Pero bueno, fue un día, un gran día para un vlog. ¡Oh, pesa! Fue un gran día para un vlog. No tuvo muchísimo contenido, pero... Tal vez la próxima vez pudiéramos planear un poquito más las cosas. En fin, suscríbanse a mi canal, véanlo. Les van a gustar los contenidos. Voy a estar subiendo contenido muy seguido. Así que... ¡Vamos! Así que cuando les digo, hay que arriesgar todo para grabar, este es exactamente un ejemplo de ello. Se está mojando mi cámara, pero todo sea por el vlog y por ustedes, claro. Y bueno, hoy todo empezó sin tener una idea ni saber qué hacer, pero yo creo que no es necesario siempre tener una idea fija para intentar hacer algo, intentar llamarle a un amigo o lo que sea, pero no quedarse simplemente en casa sin hacer nada. Porque al final, si ya no tienes nada, pues es mejor salir y hacer lo que sea, hablar de cualquier cosa y tener algo que simplemente no tener nada. Creo que ya repetí mucho la misma cosa, pero se entiende el punto. Ahorita estoy aquí en Pacific Central, que es un edificio muy grande y bonito, y valía toda la pena tenerlo en vlog. Quería mostrárselos. Y aquí estoy, al lado del Skytrain. Vámonos de regreso. Que tengan muy buen día, y suscríbanse al canal. Bye. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no I got it? You got it. Oh.